EFE Valparaíso ha anunciado un servicio especial de trenes nocturnos para facilitar el regreso de los asistentes al cierre de la Teletón 2024, que se realizará en la Quinta Vergara de Viña del Mar el 9 de noviembre. El plan incluye tres trenes hacia Limache y dos hacia Puerto, con paradas en estaciones clave, para garantizar un retorno seguro. El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, y la doctora Dalila Salgado, directora del Instituto Teletón de Valparaíso, destacaron la importancia de esta colaboración en apoyo a la Teletón, que busca recaudar más de 38 mil millones de pesos para la rehabilitación de más de 32 mil niños y jóvenes en Chile. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.